A ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, y oren por quienes los insultan. Si alguien te pega en una mejilla, ofrécele la otra también. Y si alguien te quita la capa, déjale que se lleve también tu camisa. A cualquiera que te pida algo, dáselo. Y al que te quite lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Hagan con los demás lo que quieren que los demás hagan con ustedes. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué hacen de extraordinario? Hasta los pecadores se portan así. Y si hacen bien solamente a quienes les hacen bien a ustedes, ¿qué tiene eso de extraordinario? Hasta los pecadores se portan así. ¿Cómo pudo tocarla? ¿Cómo pudo hablarle? ¡Qué vergüenza! Ustedes, amen a sus enemigos. Háganles el bien. Presten sin esperar nada a cambio. Y será grande su recompensa. Así serán hijos del Dios Altísimo, que es también bueno con los malos y los ingratos. Sean compasivos, como también su Padre lo es. ¡Sálvanos, Jesús! No juzguen a otros y Dios no los juzgará. No condenen y Dios no los condenará. Perdonen y Dios los perdonará. ¡Guíanos, Señor! Ven a otros y Dios les dará a ustedes. Dios los medirá con la medida con que ustedes midan. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, en esta semana recordamos, hemos sido invitados a crecer en el amor a Dios, viviendo la corrección fraterna. Y vivir la corrección fraterna hoy en el Evangelio se resume en lo que nos dice el Señor y tiene que ser nuestra exigencia, el dar el extra. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. Porque si no somos como nuestro Padre, ¿qué hacemos de extraordinario? No vamos a usar la medida de Dios, entonces, ¿qué es la misericordia? Ser como nuestro Padre es esforzarnos por ser hombres y mujeres de un corazón extraordinario en lo ordinario de nuestra vida. Y esto exige, inclusive, amar a los enemigos, hacer el bien siempre y a todos, sin esperar recompensa, no juzgar, no condenar y siempre perdonar, dar y ser bueno hasta con los malos y los ingratos. Todo esto no es fácil, ciertamente, y por eso Jesús nos dice, sean misericordiosos como nuestro Padre. No olvidemos, con la misma medida con que midamos, seremos medidos. ¿Y cuál es la medida que usamos con nuestro hermano? ¿Es la misericordia? ¿Es la medida de Dios que es la misericordia? ¿O es la medida nuestra que es la matemática? Tanto cuanto. Recordemos, el cristiano tiene un corazón extraordinario en lo ordinario de la vida, que no es una actitud matemática, sino es una actitud de calidad, movida siempre por la misericordia, ser como nuestro Padre. Usemos entonces con todos la medida de Dios que es la misericordia, y así gozaremos siempre y al final de la misericordia de Dios en el amor. Bendición.